Aprueba Semarnat Proyecto de Santa Lucía. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio su autorización de forma condicionada para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, al señalar que es un proyecto ambientalmente viable. La autorización para realizar las obras de preparación del sitio y construcción de la obra tiene una vigencia de 33 años. La construcción del aeropuerto en Santa Lucía se encuentra dividida en cuatro fases, que inician en 2019 y finalizan en 2052. Además, la resolución de la Semarnat cuenta con ciertas condiciones entre las que destacan. Presentar las propuestas sobre los programas de rescate y reubicación de flora y de conservación y manejo de fauna silvestre. Implementación de un programa de restauración ambiental que contemple el programa de reforestación y el de manejo y restauración de suelo, mismos que fueron propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Realizar la propuesta del programa de monitoreo anual de aves durante las diferentes etapas del proyecto. Y hacer especial énfasis en la especie Tecolote Llanero, dado que se encontró una zona que es utilizada como refugio. Establecer programas para la atenuación de los niveles de ruido, de manejo de residuos y de prevención y respuesta a contingencias ambientales. Instaurar un programa de uso sustentable del agua de monitoreo ambiental, además de la integración de un comité de vigilancia ambiental, conformado por instituciones académicas, gobierno del estado, gobiernos municipales y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Ante esto, el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua señaló que no está de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental aprobada por la Semarnat, ya que no respeta el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre su territorio. Y resaltó que no existe la medida de mitigación para restaurar el caudal ecológico subterráneo del acuífero Cuauhtitlampachuca, que abastece a Hidalgo, a la Ciudad de México y al Estado de México. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque esto violenta los derechos humanos de los pueblos originarios que se ubican en la zona. Gracias.